Un convenio que permitirá apoyar a microempresarias de la comuna suscribieron este martes el CERNAM y el municipio de Coyhaique. Se trata de una alianza que traspasa recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al Ayuntamiento local y a otras tres corporaciones, Aysén, Cisnes y Río Ibañez. La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Jimena Carrasco Hauenstein, destacó la importancia de poner estos recursos económicos al alcance de mujeres que quieren crecer y superarse. Para la municipalidad y la comuna de Coyhaique vamos a tener 30 cupos para aquellas mujeres microempresarias que presenten un proyecto. Aquí se trata de que la mujer microempresaria pueda salir de donde está. ¿A qué me refiero? Que muchas de las mujeres han pasado ya por el FOSI, algunas no han alcanzado a pasar por el FOSI, otras mujeres tampoco tienen la capacidad de poder presentarse a los proyectos CERCOTEC. Por lo tanto, hay un intervalo, ¿cierto?, de grupos de mujeres que no tienen acceso a poder entrar a alguno de estos proyectos. Por lo tanto, estos 30 cupos que va a tener la comuna de Coyhaique va a abarcar a estas mujeres. En tanto, el alcalde Omar Muñoz indicó que se trata de una experiencia muy relevante por cuanto abre nuevas oportunidades de desarrollo microempresarial a las mujeres de la comuna. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos es potenciar ese trabajo para que aquellas mujeres emprendedoras consoliden su negocio, fortalezcan su trabajo y eso, como señalamos, es apuntar a una mejor calidad de vida, un mejor futuro como familia. Nosotros estamos muy contentos de poder suscribir este convenio, es una línea estratégica para el municipio, el trabajo con emprendedores, de poder seguir apoyando el emprendimiento como lo hemos venido haciendo a través de distintos programas que hemos ejecutado, ya sea para mujeres jefas de hogar, ya sea a través de la asistencia técnica para el fomento productivo en las localidades rurales, ya sea para los jóvenes, en fin. En el caso de Coyhaique y Aysén, se destinarán 24 millones de pesos para apoyar iniciativas presentadas por mujeres con un monto máximo de 800 mil pesos. El objetivo es mejorar los niveles de desarrollo de las microempresas de mujeres en estas cuatro comunas de la región a través de un programa piloto con enfoque de género, además de desarrollar una experiencia piloto para abordar las inequidades de género de las microempresas de mujeres a través de la postulación de proyectos para el fortalecimiento de sus negocios, culminando con la entrega de capital dirigido a generar una mejora en sus actividades productivas. Coyhaique y Aysén